Bien, de todo el país. Mario, María, no. María, no se de acuerdo. Miren estos chicos. Los cerramos y ahora volvemos a abrirlo, Mario, para evitar que se junten los... Blanca es, yo digo, el alma del equipo. Fue la risa, la sonrisa, fue la que nos dio el ímpetu que necesitaba el programa. Encontré en ella un partenario espectacular. Sábado, la vieja usina. La vieja usina. Usina. Y es una diversión todos los días, es algo agradable. Es sentir que uno está un poco con la familia, con el hermano, con el amigo. Es una cosa, es muy movilizadora. Lo primero que han destacado de ella, la sonrisa, la risa. Y después, bueno, después han venido todos los demás, las recetas, cómo había que hacer para limpiar algo. O sea, trajo el concepto drama de casa llevada a la radio. Un concepto bárbaro. Ahí, ¿la qué dice? ¿Puede decirme de cuánto es el aumento que le toca a los jubilados nacionales ahora en septiembre? Sería de alrededor de 6%. Ahí está Blanquita. No, 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 Dos Ángeles. Hay más fotos de las chicas, ¿eh? Hay que recorrer un poco. Pero acá están. Pueden opinar, ¿eh? Mirá, mirá la Blanquia en plena concentración. Hola, Perinola. Bueno, entren en cadena3.com. Mirá, mirá. Por Dios, parece Julieta Díaz. Después de... No te hagas el policía acosado. Estoy canso de triunfar. No, en serio, este año quiero fracasar. Así como con Blanquita decíamos que teníamos el ama de casa, el barrio lo trajo Quintero, con todo el humor que tienen los barrios cordobeses, lo trajo él y lo depositó en Juntos. O sea, él es muy respetuoso. A lo mejor él te podría decir lo mismo, nada más que él es muy respetuoso. Yo no. Yo soy el negro de barrio. Y también la impronta que le dio él fue un motivo de que a medida que pasaba el tiempo, juntos se convirtiera en un elemento imprescindible para el cordobés. Simplemente hacer un trabajo que me gusta. Hace muchos años que lo hago. 25 años estoy sentado al frente del que está atrás mío. Pero uy, escúchame, que es el chilenito. El chileno. El que más me gusta a mí es el chileno. El chileno. Pero uy, guatón. Pero al mexicanito le sale bien. No, le sale bien el mexicano. Pero ve. Oiga la misma huevada del año pasado. Para Mario lo más importante es el oyente. O sea, él es capaz de dejar la tanda, dejar la nota más importante, contra de pasar el mensaje del oyente. Lo defienden a Alito porque justamente yo soy el director del programa. Después, bueno, fui uno de los socios, dueños de la cadena 3. Y él es justamente el muchacho de barrio. Entonces, ¿cómo yo lo puedo retar delante de toda la gente a Alito? Alito no lo puedo retar. Si vale para él y está nervioso, o está muy molesto, le ponemos esto. No se ponga nervioso, Mario. Bueno, esto se trata de un cura y una monja. No, Anito, por favor. Pero mire la mañana bonita que tenemos acá. Estamos disfrutando. Están estos amigos que están filmando. ¿Qué van a decir de nosotros? 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 ¿Todo esto sale? ¿Todo esto sale? ¿Lo que va a hablar? ¡Dios mío! ¡Habla el país de nosotros, Lito! ¿Qué nos van a ver en todo el país, Lito? ¿Por qué salir? No me hagan enojar porque no quiero salir con cara de enojado. ¡Vente, pés! ¡Carichán! ¡Baja! No, ya, ahí, que es muy fuerte. Bueno, esto se trata de un cura y una monja. Y después, bueno, cuando te trata malo, te dice por qué no ponga esto, por qué no aquello, nosotros le ponemos qué. ¿Por qué no te vas a dar re... Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta. Ya, jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia. En busca de emociones un día marché, de un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía, volví. Porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Adiós. Ayúdame. No hay nada más que hablar. Piensa en mí. Adiós. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta. Jamás te pude comprender. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. El único que hace 25 años que está con él. Hola, frijolito. Y fue aprendiendo, fue aprendiendo de Lito, de operadores que han estado, de Leo Serrato, de Ido Agarrando y de Mario, por supuesto que él es locutor, pero juega en toda la cancha. Es igual que Lito, o sea, tiene las mismas maneras de comportarse con él. Es un poco más serio, nada más. Pero el resto es el futuro de los operadores que vamos a tener en el programa juntos. Con Mario y con Claria, arranco con Miguel y Claria, yo a las 6 de la mañana. Los sábados con Pablo Rossi y después con Sergio Zulian, así que es una tarea. Ya está en marcha, está concedido un subsidio para que compren lo material que necesiten, que estaría en el orden de los 5.000 pesos. Esas son las dos noticias que tengo desde acá. ¡Está, Roselia! La tarea de la producción es básicamente la coordinación de lo que va a ir al aire, de lo que está yendo al aire, de lo que se genera por detrás, de lo que uno de acá tiene que buscar y coordinar, que sería coordinación de móviles o de corresponsales, o de acuerdo a la prioridad de la información, o buscar el recurso de la información que en este momento se necesita desde el aire. Es decir, ser el elemento confiable de lo que está pasando al aire. Por eso trabajamos muy a los altos. Por ahí estamos en una comunicación directa con las palabras, pero también en una comunicación virtual, digamos. Nos conocemos mucho, tanto con Lito en el control como con Mario allá. No, no lo tengo. Y haciendo ese tipo de cosas, respondiendo y escuchando 4 o 5 cosas a la vez. Hola. Roseli yo creo que es un tipo también de un gran aporte al programa. A mí el mejor Roseli tiene dos matices, Roseli. Tiene mucho sentido del humor. Él es el culpable. No, 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 él. Marcelo Guzmán. Sí, tú te escucho. ¡Policía, policía! Mucho sentido del humor. No siempre, ¿eh? A veces viene el caracúlico y hay que aguantarlo. Haceme algo breve. Mirá que estoy recontra y rejugado de tiempo, ¿eh? Y cuando vos tocas temas profundos con Roseli, Roseli es un tipo que está a la vanguardia. Te digo que está para discutir cualquier tema importante. En la comunicación probablemente sea uno de los trabajos más lindos, trabajados así, porque no hay libreto. Es decir, vos venís a trabajar todos los días y no sabés qué vas a hacer. Es maravilloso. Pablo, buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mario, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días para todos. Pablo, Roseli y Tomás Lucas son las dos adquisiciones más recientes. Son los más novitos que tenemos en el programa. Intentamos darle también algún perfil periodístico importante, adjunto en esos matices que hemos ido dando a través de los 25 años. Y hemos encontrado dos periodistas también distintos. Bueno, adelante, adelante, Tomás. Mario Pereira, compañeros, amigos. Buen día, buen fin de semana. Mirá qué fácil que es. Sergio Zunetti trajo un alto fresco al programa. Era un joven en ese momento y yo ya era un hombre que iba para pintar algunas canas. Una película cuyos avances muestran una historia de amor rara. Entonces, todos decían, no, es más de izquierda Sergio y es más de derecha Mario. ¿Y cómo se van a entender? Y creo, claro, un rockero con un tradicionalista. Y de repente, pues, bueno, Sergio fue el nuevo Juntos. La mesa es una mesa donde los temas fluyen y todos tenemos la más absoluta y entera libertad de opinión. Y desde que entré al programa y conforme fueron pasando los años, me fui convirtiendo de a poco en una especie de contrapunto de Mario, donde al principio eran opiniones bastante contrapuestas y después armamos, qué sé yo, dentro de lo que a mí humildemente corresponde, una especie de dupla donde uno tira y el otro responde y hace ya 14 años que lo hacemos así, la verdad que da muy buen resultado. Mirta, ¿qué dice? Que Dios le dé mucho más de lo que tiene por el gran corazón que tiene, dice esta señora. Bueno, 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 bueno. Habría que preguntar a los compañeros acá en la radio si tengo buen corazón. No, si tiene corazón. Ah, sí tiene, no. Bueno, no, sí tiene. Sí se lo vio al corazón. Yo lo vi que tenga. El único que lo vio es usted acá. Qué bueno, qué soy yo. Y lo vio. Un buen día la radio, cuando ya tomamos, dejó de ser solamente el EV3, de ser la cadena que cubría todo el país, decidimos buscar, encontrar gente que nos representara en el exterior. Y hemos ido buscando gente que después se han convertido también en figuras muy populares en Córdoba. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Estamos en el Teatro Alcalá, el teatro de El Zar de la calle Corrientes. O sea, tienen las voces ya también identificadas de los periodistas corresponsales que tenemos, que son Chema, que es Cintia en Estados Unidos, Barbara Anderson en México. Muy feliz cumpleaños Cadena 3 desde aquí, desde México, o en este caso sería mejor unas mañanitas. A todos ellos también le di un toque distintivo, no solo al programa, sino a la Cadena 3 en sí, de estar representado en todo el mundo. El éxito de la radio es la inmediatez, el satisfacer la necesidad de la gente, el estar siempre primeros y mejores. Bueno Mario, continuamos informando desde las calles de Córdoba y Córdoba. El punto tiene esa fórmula. Tiene momentos de inspiración, pero tiene mucho laburo. Chau, 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 chau. Ahí está. ¿Quién es Mario Pereira? Hay dos. Hay dos. Uno es el que trabaja en la radio y el otro el que está en su casa. Son dos tipos totalmente distintos. Es una actuación que hace Mario Pereira en la radio. Lo que pasa es que el Mario Pereira de la casa, cuando dice cosas serias, las dice en la casa y en la radio. Lo otro es la actuación, el entretenimiento, las fiestas, la alegría, ese otro tipo. No quiere decir que los pensamientos centrales míos sean distintos en un lado y en el otro. Es el mismo pensamiento. Pero eso es en el sentido fundamental de la vida. El resto yo me refiero que es otro tipo distinto en la forma de comportarse. Yo no estaría en una fiesta haciendo chistes ni bailando. A veces hasta les bailo a los que están ahí en la sala, en el estudio, porque los veo que están desanimados, que se voy creando clima. Todo eso lo hace el locutor. Desde hace varios meses estoy sobreviviendo los sábados a que lo haga otro al programa. Y después vendrá el momento en que no haga nada, es ley biológica de la vida. Y también hay que aprender a vivir sin hacer juntos. Hay un momento exacto, un sonido y un color, descubriendo la emoción a tu lado. Una aventura nueva, una imagen, un sabor, tu mirada y el amor que buscamos. Juntos podemos hacerlo juntos, vivir cada espacio juntos, Juntos, andar cada paso, cada paso. Juntos podemos hacerlo juntos, vivir cada espacio juntos, andar cada paso, cada paso. Hay un silencio eterno, un paisaje, una canción, un lenguaje que los dos inventamos. Otra mañana nueva, y esas huellas en el mar, ¡Juntos podemos hacerlo juntos! ¡Juntos podemos hacerlo juntos, vivir cada espacio juntos, andar cada paso, cada paso. Juntos, podemos hacerlo Juntos, vivir cada espacio Juntos, andar cada paso Juntos el fuego y las ganas de arder Soles e inviernos para recorrer Todas las calles, todas las veces Todos los cielos, juntos de nuevo Juntos Juntos, podemos hacerlo Juntos, vivir cada espacio Juntos, andar cada paso Juntos, podemos soñarlo Juntos, vivir cada espacio Juntos, sentir cada paso Juntos, vivir cada quien Leica Juntos, vivir cada espacio Juntos, vi Peter Juntos, vivir cada espacio